Ella es Teresa Roldán, presidenta de Guerreros Caninos, una asociación de protección animal, ubicada en Toluca, Estado de México, dedicada a rescate de perros y gatos callejeros que han sufrido maltrato físico y otras situaciones de abuso. El principal motivo fue ayudar a una chaparrita que mis hijas encontraron en la calle. No sabíamos cómo hacerlo realmente, pero sabíamos que teníamos que brindarle la ayuda. Era una perrita atropellada y pues bueno, así comenzó esta labor. Desde 2013, Guerreros Caninos ha rescatado a más de 100 animales en situación de calle, como fue el caso de la perrita Barbitas, una lomita herida de bala en la central de Abasto de Toluca. Barbitas la tenemos en hogar temporal, que bueno, fue la perrita baleada en el mes de junio, el caso muy sonado, está en hogar temporal. Esta asociación dirigida por Teresa y su familia ofrece atención médica, alimento, pero sobre todo, mucho amor a decenas de perros y gatos. Por su compromiso con el bienestar animal, Teresa Roldán es ciudadana del año en el Estado de México.